Y mientras las naciones desplegaban sus fuerzas, cada una lo hacía de acuerdo a un plan cuidadosamente preparado para derrotar al enemigo. El estratega de los planes alemanes fue el conde Alfred von Schlieffen, quien desde 1891 y durante 14 años fue jefe del alto estado mayor general. Consciente del peligro que suponía enfrentarse a Rusia y a Francia al mismo tiempo, y sabedor de que Francia movilizaría sus tropas mucho más rápidamente que Rusia, decidió derrotar primero a aquella y encargarse luego de esta. Asumiendo que el primer paso francés consistiría en recuperar Alsacia-Lorena, planeó desviar sus tropas a través de los Países Bajos y luego dirigirse hacia el oeste de París con el fin de sitiar la capital francesa y atacar al grueso del ejército francés por la retaguardia. Helmut von Molte, sucesor de von Schlieffen, no estaba totalmente de acuerdo con el plan y poco a poco lo fue alterando desviando el recorrido a través de Bélgica. También reforzó las fuerzas de Alsacia-Lorena a costa del ala derecha de la conversión. El ejército alemán era un instrumento altamente eficaz, perfectamente entrenado y con un general de estado mayor muy capaz. El despliegue uniforme hacia las fronteras era una indicación de su meticulosa preparación. El armamento y el equipo también eran buenos. Y en especial el ejército alemán contaba con una artillería pesada mucho mejor equipada que la de cualquier otro ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!